Es clave que tengan en cuenta que la fermentación es un proceso utilizado desde épocas remotas para conservar la leche y todavía, ojo a esto, todavía se realiza de manera artesanal. Es importante tener en cuenta que para conservar la leche siempre ha existido la posibilidad de encontrar de una manera importante la fermentación. Mire, la fermentación se hace especialmente por microorganismos. La fermentación facilita esos procesos naturales de algún tipo de bacterias consideradas benéficas o lo que llaman probióticas, o sea que tienen beneficios para nuestro cuerpo que ayudan a mejorar muchos procesos naturales de nuestro cuerpo. Para resumir que la fermentación es el proceso donde las bacterias cogen el azúcar, se la comen y la transforman en alcohol. Ese alcohol fermenta de manera natural la leche, pero como es un alcohol bueno, lo que hace es generar que se acumule y digamos que le dé unas características ácidas al producto, que es lo que conocemos como yogur, como kumis y garantiza condiciones específicas. Ustedes saben, nuestro cuerpo está lleno de bacterias y por eso le dicen, usted quiere fortalecer su trato digestivo, tome yogur, porque lo que hace es beneficiar a las bacterias o fortalecer las bacterias que tiene dentro de su cuerpo. Para eso es clave que veamos normalmente cuáles son las leches fermentadas, entonces normalmente son acidificadas o fermentadas y se conocen por ser bebidas y productos de consistencia semisólida, sólida de tipo ácido o ácido alcohólico. Normalmente son preparadas con leche de vaca, oveja, cabra, yegua, camella, búfala, entre otros. En Colombia solo solemos consumir productos a partir de la leche de vaca. Ya en algunos casos en Colombia se utiliza la leche de oveja, de cabra, pero en cantidades menores. Es clave que ustedes contemplen también otro tipo de origen de la leche, porque es la diversidad que se está generando en el mercado. Y existen una gran gama de productos fermentados, entre los cuales se caracterizan el yogur, el kumis, el kefir, la nata o crema ácida, el yogur aflanado, el yogur griego, y todos estos productos que vamos a ir mencionando en el camino. Bueno, ¿qué es el yogur? Normalmente un yogur es una bebida conocida de todas las leches fermentadas. Se presenta una gran variedad de tipos de yogur con diferentes composiciones según su contenido de grasa y extracto seco. Normalmente es obtenido a partir del crecimiento de bacterias, normalmente dos tipos de bacterias, que como les mencionaban, el lactobacillus vulgaricus y el streptococcus thermophilus, que en este caso el streptococcus es el que le da el toque al yogur, porque el lactobacillus también está en la elaboración del kumis y cambia es que se mezcla con una levadura llamada la torula láctis. De acuerdo con Guller Akin del 2005, el producido con leche de ovejas es más cremoso y consistente que lo obtenido de la leche de vaca. Para aquellos curiosos que desean hacer el yogur griego, por ejemplo, si hacen yogur griego con leche de cabra, espectacular. Trits, Ribeiro, Leite de Oliveira y Cristianini afirman que agregarle azúcar al yogur tiende a mejorar su consistencia debido al aumento de la capacidad de retención de agua. Sin embargo, el uso de concentraciones superiores al 5% retrasa la fermentación. Es clave que tengan en cuenta que agregarle azúcar es lo que acelera la comida que van a tener las bacterias. Esto es lo que ellas utilizan. Por eso es importante que tengan en cuenta la adición de azúcar o no. Pero ya se han dado cuenta que procesos bien interesantes como el que elaboraba la señora Marta, donde utilizaba cultivo madre a partir de un proceso previo y agregaba o incorporaba digamos que casi ningún tipo de azúcar porque recuerden que la leche tiene lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Por otra parte, es importante acá mencionarles, el yogur griego es básicamente la leche fermentada que se diferencia del tradicional porque en su elaboración se le añade un paso para que el exceso de agua o la lactosa y minerales se drenen. Esto da como resultado un yogur cremoso con menos azúcar, más carbohidratos y un sabor agrio. El proceso de fermentación requiere una fuente de hidratos de carbono, lactosa y bacterias que son los lactobacillus y las bifidobacterias, que puede ser otro cultivo, que finalmente producen ácido láctico. Este ácido interactúa con la proteína de la leche y crea la conocida textura y sabor ácido del yogur. El yogur griego se esfuerza por eliminar la proteína de suero de leche, lo que resulta en una consistencia aún más espesa. El producto final es rico en bacterias saludables, pero ofrece un mayor contenido de proteínas. Esa es la principal diferencia con el otro. ¿Cuáles son los principales beneficios de consumir yogur griego? Entonces ayuda al crecimiento y mantenimiento de músculos, porque tiene un contenido de proteína del yogur griego que es crucial para fomentar la masa corporal magra. Después del entrenamiento puede actuar como una opción de recuperación para reparar y estimular el crecimiento muscular. Mantiene la salud urogenital, al igual que el tracto digestivo. El tracto urogenital requiere un entorno bacteriano equilibrado, por lo que los probióticos aseguran un sistema ecualizado que previene y trata la vaginosis bacteriana, la infección por hongos y la infección en la orina. Eso para que lo tengan en cuenta, especialmente esos procesos donde elaboraban el yogur con cultivo madre, es espectacular. Además que es muy versátil, el yogur griego se usa de muchas formas para acompañar con fruta, preparar batidos y sopas entre una amplia variedad de recetas. Normalmente tiene menos azúcar y más proteínas que el yogur regular, ya que para elaborar el yogur griego se elimina el suero, el líquido que queda después de que la leche cuaja, lo que da como resultado un yogur más espeso que el regular. Normalmente tiene una buena fuente de calcio, este mineral te ayuda a mantener huesos y dientes sanos y es benéfico para un funcionamiento correcto del sistema nervioso. Regula tu flora intestinal, es rico en probióticos, por lo que ayuda a que las bacterias buenas se mantengan saludables, ya que tu sistema inmune sea más fuerte. ¿Cuál es el beneficio de realizarlo en casa? Vas a ahorrar dinero, vas a garantizar que son bajos en azúcar, solo el 9% de los yogures pueden ser clasificados como bajos en azúcar y te ayuda a controlar la calidad, o sea, tu puedes saber que estás haciendo. ¿En qué se puede usar el yogur griego? Lo pueden utilizar en los yogures griegos naturales y sin endulzar, resultan normalmente ligeramente ácidos y cremosos, por lo que se presentan o se prestan para incluirlos en platillos salados y dulces. Por ejemplo, es un gran sustituto de la crema, 150 gramos de crema aportan 45 gramos de grasa, pero tienen un sabor y consistencia similar, así que lo puedes añadir a sopas, enchilados, bueno, eso normalmente se utiliza mucho en tema de cremas. Reemplázalo por la mayonesa, 150 gramos de mayonesa aportan 108 gramos de grasa versus Feige o Chobani que aportan 0, así que sustituyelo por esquites, sándwiches, se puede usar como base para preparar aderezos o salsas. Combínalo con frutas favoritas como frutos rojos, mango, durazno, desayunos o snack de media mañana. Úsalo para preparar postres como gelatinas, helados de yogur, waffles, etc. Acá les muestro varias opciones de cómo pueden agregarlo para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los principales beneficios del yogur griego? Bueno, porque es bueno que tenga más proteína y menos hidratos de carbono. Las proteínas dan más saciedad, es decir, estarán más satisfechos y menos hambrientos. Además, nuestra ingestión de hidratos de carbono es en general ya excesiva, papitas, galletas, panes, etc. Tiene sentido reducirlos un poco. ¿Cómo elegir un buen yogur griego? Elige uno natural y no saborizado. Los yogures saborizados contienen mucha azúcar, hasta 25 gramos, igual que un vaso de refresco. Por eso es clave que utilicen, cuando un yogur es natural, o sea, no tiene sabor, a veces es mucho más saludable. Si lo vamos a hacer por el tema saludable. Entonces, por favor, van a tomar nota. Vamos a hacer este yogur griego teniendo en cuenta un litro de leche pasteurizada, de bolsa como lo hemos hecho, deslactosada para los que quieran hacerlo, deslactosada. Pero preferiblemente, como les he indicado, si lo quieren hacer con leche cruda, les va a quedar mucho mejor, si la pueden conseguir de una buena fuente. En este caso, sí les sugeriría que utilizaran leche cruda. Si no pueden, consigan una leche pasteurizada normal, que igual también les va a quedar bien. Van a utilizar 50 mililitros de cultivo comercial de yogur líquido. Acuérdense que es el yogur que dice yogur original. Preferiblemente que sea blanco. Acuérdense del tapioca, si lo pueden conseguir. Y si no, un yogur original, no sé, del que encuentren, de la mejor marca que encuentren en el mercado. Van a utilizar 100 gramos de leche en polvo, 10 a 20 gramos de gelatina sin sabor, 0.1 o 0.5 benzobato de sodio, si quieren utilizar conservante. En este caso, no lo sugeriría porque es para su casa. Si deseamos saborizarlo, salsa de frutas, que sea opcional. Vamos a utilizar 60 gramos de fruta fresca madura. Y vamos a utilizar de 50 a 60 mililitros de agua potable y 0.5 mililitros de saborizante alimentario, si así lo desean, saborizarlo de manera artificial. Que recuerden que a veces le da una textura mucho más, un color más adecuado. Van a tener en cuenta una olla antiadherente, una estufa, una balanza digital, que siempre se los sugiero. Un termómetro, si es posible, una cuchara plástica y envases plásticos para envasar. Recuerden siempre tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura. Después de eso, alistar las materias primas y los insumos. Tener en cuenta que vamos a utilizar la leche, se va a poner a fuego. Y la leche en polvo se va a mezclar junto con la leche, preferiblemente antes de ponerla a calentar. La mezclan muy bien y la ponen a fuego. Se debe agitar de manera constante hasta que se diluya bien. Si usted es una microempresa, o sea, si ya hablamos de una microempresa, entonces se recomienda siempre filtrar la leche antes de si utiliza leche cruda. Y la pasteurización, si se hace de manera con la leche cruda, acuérdense que siempre deben pasteurizar. Una pasteurización lenta de 63 grados por 30 minutos para que lo tengan en cuenta. Normalmente se debe agitar y recuerden hacer el choque térmico para tener un buen resultado. La gelatina sin sabor se va a incorporar ahí, hidratada, según las indicaciones del producto como viene del mercado. O sea, ahí le indica cuánta cantidad de agua. Después de eso, se van a mezclar los insumos en una licuadora. Se ponen en el fuego hasta una temperatura de 42 a 45 grados centígrados. Es clave que tengan en cuenta que licuarlo le va a dar una homogeneidad, o sea, le va a quedar mucho mejor el producto. Y se van a poner a fuego lento a temperatura tetero, digamos, para que lo tengan en cuenta. En el caso del punto 5, vamos a bajar del fuego. Se le agrega el cultivo de yogur. Acuérdense de esta temperatura llamada temperatura tetero. Determinan cuánto está y se incorpora el yogur directamente. Siempre recomiendo el tapioca que viene sin azúcar y es yogur natural. El paso 6, lo que vamos a dejar es, van a tapar la olla. Se va a dejar a esa temperatura durante unas 8 a 12 horas, igual que la hora en cualquier tipo de yogur. Tienen que tener presente que no se puede disminuir esa temperatura. Entonces, a veces se mantiene en un horno, tratando de dejarlo en el horno caliente para que no se pierda el calor. O pueden, digamos, dejarlo en un lugar donde se mantenga lo más caliente posible. Lo pueden cubrir para mantener el calor. Opcional, si quieren preparar la salsa de frutas para el yogur griego. Recuerden, utilizar azúcar, agua, fruta fresca, saborizante. Se debe tomar el azúcar y el agua y se pone al fuego junto con la fruta en un sartén, agitando constantemente para que no se pegue. Se debe bajar del fuego luego de 5 minutos de hervor. Y después, cuando esté fría, normalmente a unos 20 grados centígrados, adicionar el saborizante para darle el toque adecuado. Después de eso, van a coger el yogur ya cuando haya pasado todo el proceso de incubación y usted ya tenga coagulada la leche. Cuando tengan el cuajo, lo que van a hacer es con un lienzo preferiblemente, van a eliminar el suero. O sea, van a filtrar el suero, la parte más líquida, como si fuera una cuajada de un queso. Y van a quedarse con la parte más cremosa. Eso preferiblemente hacerlo con un lienzo de tela, grado alimentario, lo pueden conseguir. Y se utiliza, bueno, y lo de, o sea, se coloca en un colador y así es que pueden filtrar el líquido. Normalmente se hace sobre un plato para recolectar el suero, no lo vayan a botar. A continuación, se deja filtrar en la nevera durante unos 5 a 12 horas. O sea, van a coger el lienzo, lo van a filtrar en un recipiente más grande, van a dejar que se vaya filtrando el suero. O sea, lo apretan un poco, pero lo dejan varias horas a temperatura fría para que se vaya, digamos que, filtrando todo lo que es el suero. Y con eso vamos a tener el producto que deseamos. Es clave, si prefiere un yogur con cama de fruta, se prepara la salsa y se le agrega muy suavemente en el fondo del envase. Deben tener en cuenta que no queden partículas en las paredes del envase por el tema de la parte visual. Si prefiere una mayor duración, se adiciona el conservante, benzoato de sodio, diluido en una pequeña cantidad del yogur. Esto sí ya lo hacen a nivel de negocio. Los envases se utilizan, digamos, envase de vidrio para vender el producto. Envase plástico, tratar de hacer un proceso de esterilización con agua caliente para garantizar eliminar los microorganismos. Normalmente el rendimiento aproximadamente es del 50%. Va a rendir mucho menos con yogur normal, pero va a quedar un producto muy interesante. Finalmente se va a envasar en envases plásticos o de vidrio, en presentaciones personales. Puede ser de 140 mililitros o de 180, como ustedes lo deseen. Se etiqueta, se almacena en la nevera hasta su consumo. Normalmente sin conservantes puede durar máximo de 7 días. 15 días con conservantes en envase hermético y más o menos un 21 días con envase y conservante completamente hermético.